Las actividades van a estar este año como unidas entre los dos niveles. Todos los años siempre hacemos nivel 1 y nivel 2 de manera separada, pero este año tuvimos que hacerlo de manera conjunta. Así que hoy, ahora después del acto, van a ir a almorzar a nuestro comedor y por la tarde van a estar rindiendo los estudiantes de nivel 1, los teóricos y los estudiantes de nivel 2, el práctico. A la noche tenemos la clásica peña de nuestra Olimpiada en el comedor con actividades de disfraces que tengan que ver con los microorganismos. Y mañana en la mañana se invertirán los exámenes, donde rendirán los teóricos los de nivel 2 y prácticos los de nivel 1 para ya concluir con el acto mañana a las 5 de la tarde para la entrega de premiación. ¿Aproximadamente cuántos estudiantes están participando? ¿De qué lugares? Tenemos alrededor de 200 estudiantes, son 30 equipos de cada nivel y vienen de casi todas las provincias de Argentina. ¿Están realizando también capacitaciones para los docentes que acompañan a los chicos? Sí, en el momento que los chicos están riendo los exámenes, tenemos dos charlas de capacitación, una esta tarde y una mañana en la mañana para que los docentes también puedan aprovechar esta instancia acá en nuestro nivel 6 y capacitarse con nuestros docentes en diferentes temáticas. Decía que se han unificado los dos niveles en esta actividad, ha sido mucho el esfuerzo durante todo el año para mantener la Olimpiada. Sí, en realidad con la incertidumbre que todos tenemos este año y por la falta de envíos de fondos tuvimos que juntar los dos niveles para poder hacerlos más tarde porque hasta el día de la fecha todavía no han ingresado el dinero. Por eso queremos agradecer profundamente a la universidad y a la facultad exacta que han podido que en realidad se pueda llevar a cabo esto. Gracias. Gracias. Gracias.